¡Gracias, Capitana! Para eso estamos los Cameraman, ¿eh? ¡Todos alerta! ¡Yo te cubro, Capitana! ¡Atacadle sin piedad! ¡Yo me encargo de ese! ¡Modo asesino activado! ¡Todo en orden, Capitana! ¡Vaya pichero! ¡Capitana, cuidado! ¡Aquí acaba todo! ¡Esto va por ti, Dave! ¡Alto! ¡Tenemos que irnos, amiga! ¡Malditos necios! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Marchaos! ¡Ahora es mi turno, cabeza mierda! ¡Alguien va a morir! ¡Y no soy yo! ¡Millame! ¡Millame! ¡Suscríbete! ¡Vuestro titán no querría que murierais de forma insignificante! ¡Marchaos mientras podáis! ¡Muy lento! ¡Maldita perra! ¡No puedes matar a los muertos! ¡Te enseñaré cómo se ve el infierno! ¡No! ¡Maldita perra! ¡Basura patética! ¡Dadme alguien digno para pelear! ¡No pasarece com facturas! ¡No pasarece com a factura esta vez! Gracias por ver el video.